El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super pack, todo incluido. Claro presenta, la sección económica. Ante la polémica que se ha venido manejando en algunos de los mercados capitalinos en la Feria del Agricultor y el Artesano, han decidido adjudizar las medidas de bioseguridad, con el fin de brindar un mejor servicio y evitar un alto número de contagios, según lo manifestado por el representante Jimmy Ponce. En el interior, en todo lo que son los puestos, también tenemos lo que es el gel antibacterial, alcohol, en algunos puestos hay jabón, hay agua y obviamente el distanciamiento físico también. De igual manera se reporta una estabilidad en productos como ser carnes, granos básicos, frutas y verduras, asimismo los lácteos, según lo manifiesta Mayra Fuentes, representante de este sector. En ningún momento todos nos seguimos manteniendo, incluso tenemos tres productos que están en oferta, que los mantenemos hace tres, cuatro semanas y los precios ahorita no, al menos ahorita no aumentan. Reacciones que son avaladas por los consumidores finales, quienes se muestran muy seguros al ingresar y al realizar sus compras en el mercado capitalino, así lo arguye doña Patricia Rivera. Es mejor lavar manos porque siento que es mejor, más seguro que el gel, y que toman la temperatura y que hacen fila, o sea, estoy asombrada. Según lo manifestado por el representante de la Feria del Agricultor, las medidas se mantendrán. De igual manera se ha dado la inspección por parte de las autoridades correspondientes con el fin de cumplir ante lo establecido por el Sistema Nacional de Riesgo, Sinajer. Desde Ciudad Pamedios y Notifidas le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Josué Varela. El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super pack, todo incluido. Claro presentó la sección económica.